Hoy celebramos la memorial de Santa Brígida. Ella fue de Suecia y vivió en los años 1300, más o menos, al inicio de estos años. Ella de la edad de 7 años empezó a tuver visiones de Cristo Crucifiso. Tanto que dice en la colecta la oración inicial de la misa de hoy que por la contemplación de Cristo Crucifiso eso iluminaba todo y ella vio a Dios en todo. Después de tener estas visiones empezando de 7 años, continuó a tener esas visiones durante su vida. Se casó con un hombre que tiene el nombre más de Suecia imaginable. Se llama Ulf Gudmarsson. Me encanta ese nombre, Ulf. Bueno, ellos tuvieron 8 hijos y él murió cuando ella tuvo 41 años. Y ella decidió, como sus niños ya crecieron, de dividir lo que tuvieron, porque fueron parte de la realidad de Suecia, de dividir lo que ella tuvo para servir a los pobres. Y sentía una llamada de fundar una comunidad religiosa y un monasterio. Pero justo después de sentir esa llamada, esa visión, él también sintió el motivo de ir a Roma y rezar para el papá, para que él vuelva de su vida extravagante con ricos en Avignon, Francia, de volver a Italia, a Roma, de estar junto con donde estaba el lugar de San Pedro y donde estaban los pobres. Y ella pasó casi más de 20 años allí en Roma rezando. Y lo interesante es que ella no vio que el papá volvió a Roma. Eso no pasó durante su vida. Y no tuvo la oportunidad de ver a su monasterio que construyó en Suecia, ni la comunidad religiosa. Pero su oración iluminaba todo lo que hizo, todos sus actos. Y es un buen modelo para nosotros de la importancia y de la conexión entre oración y actos. Que la oración en sí no es suficiente. Necesita actos. Porque si solo tenemos la oración, la vida espiritual sea muy interior. Y puede ser muy rígida. Pero si tenemos la conexión con actos de caridad, actos de caridad en sí no son suficientes tampoco. Hay que ser iluminado por la fe. Si no, estamos trabajando para nuestra propia gloria. Si no la gloria de Dios. Entonces, los actos deben volver a la oración para que recemos para esas personas. Para que tenemos redes en Cristo. Y radices en Cristo. Y entonces, ella invita a nosotros a pensar en nuestra propia fe. ¿Estamos demasiado enfocados en oración? ¿O demasiado enfocados en actos? Que la ayuda de San Brígida nos ayuda a tener una balanza entre estos dos. De cómo podemos crecer en la oración o en los actos. Para que nosotros podemos llegar donde ella está. Por sus obras, por sus actos y sus oraciones. A la gloria de los santos en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!